Estamos ubicados en Ojinas 2200 y en este momento nos quedamos sin luz en la calle y nosotros nos calefocionamos con la electricidad, así que necesitamos que por favor nos soluciones pronto. Ustedes han visto el problema que en este momento tenemos, que nos quedamos sin luz, así que pedimos la pronta solución de EDES, que conecten y que arreglen, que vuelvan a colocar los postes. ¿Qué fue lo que pasó? Un camión estaba arreglando la calle y arrasó con los cables y nos dejó sin electricidad toda esta cuadra. ¿Un camión de SAPEM? Sí, 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 sí. Estaba haciendo trabajos en la calle. Sí, sí, estaba arreglando la calle, estaba tratando de solucionar el problema que tenemos en la calle, que los días de lluvia, la verdad que es un eterno drama que tenemos, y estaba rellenando la calle y pasó lo que pasó. Son dos postes, me parece que de acá veo, no me quiero arrimar, porque no sé si no contienen electricidad, y estamos acá esperando hace ya una hora más o menos que se cortaron los cables. ¿Es la primera vez que les pasa algo así de estas características? Sí, 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 es la primera vez, pero necesitamos que se solucione, porque acá a la noche la calle es muy oscura y tenemos miedo a los vecinos. ¿Les dijeron algo de SAPEM que iban a hacer después de tirar los postes? No, yo en este momento justo no salí a hablar, pero calculo que sí, que van a solucionar urgente, porque gracias a Dios el delegado, cuando pedimos que conecten la luz, que nos den la luz para la calle, tuvimos una respuesta positiva, entonces calculo yo que sí, que nos van a solucionar pronto el problema. ¿Cuán importante es la luz para ustedes? Por supuesto, sí, 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 porque necesitamos para la calefacción, más que nada y para iluminarnos ahora que ya empieza a escurecer, dentro de poco. ¿Cuántas familias están afectadas ahora por esta situación? Somos una cuadra que estamos acá, no sé en este momento cuántas casas hay, pero ahora se habitó un poquito más, ahora en este momento el barrio.